Estamos con Champion que es un material que ya tiene un buen posicionamiento y algo que sucedió esta campaña que con la aparición de pulgones, Champion es el primer híbrido en el mercado que tiene alta tolerancia a pulgón amarillo de la caña de azúcar y eso es importante comentarles porque la tolerancia genética que tiene este material hace que el daño del pulgón sea mínimo y que sea mucho más fácil manejar tiene muy buen tamaño de panoja es muy productivo tiene bastante cobertura así que sumado a todo eso es un híbrido que realmente destaca muy bien en la zona en siembras tempranas en ambientes donde tienen mejores condiciones por otro lado tenemos speedy que es un material también más precoz para que el productor que busca precocidad que busca cosechar en menor tiempo vimos que esta campaña los precoces como que con las condiciones heladas zafaron hicieron grano bastante rápido y bueno eso es importante porque este material cumple toda esta expectativa no es corto precoz productivo tenemos también dos novedades una como es Mareclipse que es un nuevo material que estamos ingresando al mercado ese es para el productor que busca mantener productividad y acortar un poco ciclo el segmento de este híbrido es un intermedio entre un speedy y un champio solamente para ubicarnos la novedad que tenemos es sentinel y sentinel es el primer híbrido con la tecnología agro bajo tanino eso implica tener una herramienta más para controlar maleza sabemos que las malezas gramíneas especialmente en sorgo es complicado el sentinel es un material que combina sanidad productividad precocidad trabajamos con la línea niera hace ya bastante tiempo con maíz con girasol con variedades de soya en esta oportunidad estamos mostrando el ms 70 que es un material verdad que se ha mantenido en el tiempo material bien estable altamente tolerante también al ataque de espiroplasmosis causada por chicharrita así que también eso es importante mencionarlo y es un híbrido realmente que responde muy bien a niveles tecnología alto así que este producto este material para que el productor que busca siempre obtener extra rendimiento es un material que se va a adaptar muy bien tenemos paraíso 1600 que es un material comercial que destaca mucho por el potencial productivo destaca mucho por la tecnología que tiene clearfield plus que eso nos permite tener un girasol limpio paraíso 1600 va a seguir en el mercado y tenemos un material que va a acompañar a paraíso 1600 como es en ese 1109 un material que mejora aspectos agronómicos tiene mejor inclinación de capítulo mejor contenido de aceite mantenemos la línea la tecnología clearfield porque porque sabemos que es una herramienta útil para el productor para que el productor pueda tener el girasol mucho más limpio hasta la cosecha no en ese 1109 la novedad que tenemos la línea nidera que estamos muy contentos porque estamos sumando un producto más al portafolio comercial que tenemos de girasol y es un material que hasta el momento en los ensayos comerciales que tenemos está teniendo muy buenos resultados así que verdad que estamos muy contentos con el material